Frune, nos vamos al Teatro Colón, pero con una propuesta muy particular. Muy particular y genial, te digo. Tiene que ver con, ya se había hecho en el año 2020, con la primera de las películas de Star Wars, aquella que estrenaba en 1977 en Estados Unidos, en el 78 acá. ¿Cómo es la propuesta? Proyección de la película. Así como viene, subtitulada, pero arriba del escenario, que es abajo de la pantalla, tenés a toda la orquesta estable del Teatro Colón. 75 músicos con vientos, cuerdas, todo lo que a vos se te ocurra, una arpa había también, percusión, todo arriba del escenario. Bien. Llegás, se apaga, bueno, se completa la platea, empieza el horario, se apagan las luces y tenés 10 personas vestidas de jedis, con sablos láser en el medio de la platea, dándole inicio. Hasta el director se subió con un sable láser, un director brasileño, Tiago Tiberio. Posibilidad de entrada, ya no. Esto se hizo anoche, que empezaba la primera, miércoles hoy, jueves, todas estas por la noche, empezando a las 20 horas. Sí. Y el viernes una a las 11 horas, con la película doblada, en vez de subtitulada, para los que quieren ir con chicos, chicas, por el tema de vacaciones de invierno. Me dijiste si hay posibilidades de entrada. Sí. Lamento decirte. Se agotaron. Que se agotaron, sí. Bien, cinco funciones. Gran espectáculo, sí. Que se está dando en el Teatro Colón, y ya es un espectáculo y una salida en sí mismo, ir al Teatro Colón. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté a morir cada minuto, y repito, el Colón está bellísimo. Es una gran, gran, gran salida, un gran programa, ir con chicos, chicas. Y qué lindo que aparezcan opciones alternativas a lo clásico, al ballet, a la ópera. Me parece muy interesante. Y si alguno se está preguntando en su casa, bueno, pero qué valor musical tiene. Tanto la primera como la segunda de Star Wars, se llevaron Oscar a Mejor Banda de Sonido Original, hecha por John Williams, un músico de la hostia, que se ha llevado un montón de premios en el mundo. Y como ya nos están diciendo al corte, nos vamos con la fuerza que nos acompaña al corte, escuchando a John Williams, y precisamente tema de la banda de sonido de Star Wars.